Bueno chicos, primeramente un gusto volver con ustedes y presentar este nuevo evento otoño. Y yo te estoy un poco hace de cólera de risa. No creo que es porque... Bueno, presentemos el evento. El primer asesino a cólera, no puedo creerlo. Hoy día 7 de marzo comienza el evento de otoño y acaba el 4 de abril. Así que tienen tiempo suficiente para... Primeramente vamos a ver el evento, ok. El evento 1, la marzo bobo. Claro, claro. Vamos a presentarla. Acá está, acá está. Que es lo importante de esta nevada, es que te puede dar 10.000 de RK. Y tienes que comprarle por lo menos aproximadamente 30 para que te den. Con 30 ya te pueden dar. Es que te puedes salvar todo también, pero bueno. Ja, eso te pueden dar eso. Bueno, sigamos con... Eh... En los nuevos estadios son estos dos. Que están acá. Y esa ya sé que sí sabes dónde están. Y así, ahí ya sé. Yo sé, pero déjame probar. Déjame mostrártelo, por favor. Pero un tempo de pausa ahí en el encuentro de la táctica. Es que lo que pasa es que tengo miedo de que de nuevo se ponga... O sea, acabo de grabar un vídeo anterior y... Hasta los 9 minutos creo que se estaba bien, todo chevere, pero... el lago se puso horrible, yo voy a decir cual era, y creo que es risaun si ya, el lago 3, la liga pro, mejoramos la liga pro este es un evento, si es bueno o malo, pero antes de entrar a facebook y escribir ahí unos comentarios de una publicación de racking latino tu opinión como mejorar la liga pro y se puede ganar dentro de mil rk, nosotros son 10 ganadores y los ganadores se dan el 29 de marzo bueno, por si acaso, sigamos, es de los chances de haber regresado y ya saben como es esa nota cuesta 30 puntos, pero los que no saben tienen que darle clic aquí y le dan a aceptar, vamos directamente hasta acá, ponen su id yo pondré primero a dar el id en el cual hay que sentir bien, listo, esta parte, dice los míos, ustedes no lo, así es, como dije, no lo operamos le damos, entramos, y llegamos a entrar a esta, a esta página donde dice, a ver, esperen, los chances, los puntos que tengo y los chances que podemos sacar, eh, tengo 0, 3 puntos y tengo, sacar 0, no puedo porque un chance cuesta 30 puntos de evento y un chance cuesta 30 puntos de evento muy bien, estuvimos bien explicando, las criaturas, los accesorios y la ropa, de igual, de todo el mundo, ustedes están ahí y esta hay una parte que yo quiero, o sea, aclarar o contarles o no, si ustedes ya saben seguro ya, pero Rackion nos fregó porque las criaturas pueden llegar hasta el evento, eso ya saben, ahí, antes, antes de que se emocionen, te puede tocar por día y eterno y si te toca eterno, por favor, déjamelo en los comentarios porque quiero saber si que se puede o no antes de gastar todas mis cajas, aunque tenga 3 bueno, sigamos la ropa la, los ítems y la ropa maldito Rackion, que a mi me ilusionó mucho poder sacar ropa más 20 porque Rackion dijo que podíamos sacar hasta más 20 y luego sacar un puto comunicado que tuvo más de 180, más casi ya la mitad de, de, me enfada en su publicación o sea, no jodas, para Rackion te vas directo a la mierda ah, bueno la ropa, que solo se puede estar a más 15, igual que la joyería y la de también es por día y de término y estoy también, pero se lo tengo que decir sigamos con el evento 5 eh, cómprate uno y llévate otro rápido o sea, este es el, esta es la oferta de 2x1 en metro ya, sigamos, dejé uno de jaja nuevamente ese evento aplica en los ítems de cash tan solo en los de cash pero no en todo en la limitada no en la, ah no, pero si mira digo acá, acá no en los ítems no en los sets si, pero en estos sets estos tres no estos tres no aplican acá en el listo Rackion, ya acá, aplican todo menos en estos en los importantes como estos, el Chao estos los premium pack no aplican en el inventario ni nuevo personaje, no aplican así que Rackion es un favor Rackion dar mi opinión acerca de este esta parte del evento porque gente, acá nos están estafando o sea, que nos pasó un plan este a 400, bueno puedes comprarte 2 a 400 no es igual que te de que venga el 50% de descuento y que te compres 2 a 200 si no sean 400 te van a dar 2 póngase a pensar un momento esto es el 150% de descuento pero no sube en algunos, no en todos Rackion, Rackion por cierto, en la joyería acá, en esto no está digo, en los ítems de acá no se pueden comprar si uno más, no se pueden hay, estos que aparecen acá acá, me parece acá tampoco se puede uno más, no se puede bueno, sigamos entonces hay una recomendación que puedo hacer si es esta comprarse este con el, bueno el único y tal, lo único bueno que puede venir es el 50% de descuento para que esto cueste con su ticket de 70 8100 te compres 2 y si no tienes ropa en 2 personajes te puedes comprarte este de acá también y lo cambias en un C para otro para otro personaje bueno, es una idea que yo tengo no sé qué hacer este sí lo tengo también por las puras les faltan 14 días les faltan 17 días no, 27 días bueno, es una es una idea que yo tengo que dar estoy estudiando oh, tengo el domo ya esto es bueno sigamos, sigamos a ver a ver la y ya listo el paquete del recipiente ya saben como todo es lo mismo lo mismo mira con todo de aquí ya saben mira no es por qué explicar no es por qué explicar esta esta barbaridad si te pusimos aquí eso 1000 y 500 están eso por día 1500 eso por día 2000 esto 2000 esto eso pendejada y 5000 la ya no vi que le han cambiado el nombre a feb no sé qué mierda significa chef 7000 7000 7000 7000 7000 puto kill te da la mar la mar o sea la o sea Ya para los que han entendido es chévere, para los que no vas a dar ya. Si tenia un kill por esta pendejada que cuesta exactamente 2000% de caja, te dan costa ya, osea no joda la racion, mas te va a costar tu bot de kill para que saque su detenente de kill, mejor compra tu esta pendejada y ahorra tu tu cuenta. La ronda de eventos jugada, la acumulación ya sabes, son 10 rondas, tienes que comenzar desde el primer segundo en la partida, no cuenta si quieres entrar luego de que ya comienzo, son 3 minutos y tienes que estar en la ronda. Por cierto el modo zombie no cuenta. El evento de asistencia ya saben, primer día, segundo día hasta el 25 o día. En mi opinión esto esta bien, pero estas son unas pendejadas que no valen. Y como te crias con estas 3 crías, esto se pueden conseguir en gacha, esta y esta casi en chances, no importa, no importa si te lo daban por día igual cuenta. Este creo que también esta en chances, o si no te lo puedes comprártelo acá. Este que les informo a verlos para los que no saben. Pero porque te toca acá, tienen que determinar que sea un milagro. Y este en cajas, que cuesta 500 puntos de evento. Quedan tu gacha y tu estampa de oro. Entonces digo asi de simple, bueno la arquea es rica pero no es gorda. No hay nada, lo mismo, lo mismo. Y yo tan solo voy a decirles que este, estos dos los voy a hacer, y les voy a explicar como se hace el tema de la búsqueda. Y entonces yo también les cuido pues. A ver gente, espero que les haya gustado mi video. Un saludo para Joseph A.E.S. Que me estuvo hablando sobre ese nuevo, esos nuevos staggers. Y yo con muchas fotos. Yo dije, nuevos staggers, no es ni cuenta a mi porque me siento que hayan interaction y a puta madre. Pero bueno, comencemos, bueno comencemos digo acá, acabamos ya. Que ni quiero quedarnos roto más esto, bueno. Me gusta el video, compartanlo con sus amigos y... No se siquiera sería el de suscribirse para nuevos videos. Dejenme huyendo y de comprar el nuevo staggers. Oigan, ojalá que este video no se haya gustado borroso porque tengo que borrarlo. Y grabar de nuevo. Y sería la ter... No, claro, esta es la segunda vez. Sería la tercera... Ah no, joder, en serio, bueno. Goodbye chicos, quédense.